¿Cornflakes de Kellogg's diario? Claro, mi familia merece lo mejor. Y un desayuno nutritivo que incluya cornflakes les da todas las vitaminas y hierro que necesitan para comenzar bien cada día. Pues hay algo más. ¿Algo más? Sí, a diferencia de otros cornflakes, Kellogg's hace sus ricas hojuelas de granos puros de maíz prensados y tostados. Razón de más para seguir dándoselo. Cornflakes de Kellogg's, lo mejor para tu familia todos los días.